la inteligencia emocional por daniel goleman la inteligencia emocional ha llegado a nuestra vida de pronto de una manera masiva desde programas educativos que te dicen que te ayudan emocionalmente hasta libros como éste sin embargo tanto en el mundo de los negocios como en el de la vida nos hemos dado cuenta que sin el estudio de esta inteligencia no podemos progresar en la vida se ha vuelto algo imprescindible allá afuera en el mundo corporativo los directivos antes contrataban a alguien por su coeficiente intelectual y su experiencia laboral sin embargo se han dado cuenta que sin inteligencia emocional necesaria no cumplirás con los verdaderos requisitos para ser el mejor desempeñando tu papel no sólo en el trabajo sino en tu hogar las diferentes habilidades emocionales que se adquieren a lo largo de los años pueden destacar en nosotros ya sea por nuestro material genético o por un buen desarrollo emocional a lo largo de los primeros años de vida sin embargo daniel goleman nos dice que estas habilidades se pueden adquirir mediante el dominio propio y un constante entrenamiento la herencia genética nos dota de una serie de rasgos emocionales que determinan nuestro temperamento pero el circuito de nuestras emociones es extraordinariamente maleable la gran pregunta es cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones hay cinco esferas principales para la definición de la inteligencia emocional que te invito a que domines la primera es conocer las propias emociones es la conciencia de uno mismo el reconocer un sentimiento mientras ocurre esa es la clave de la inteligencia emocional la capacidad de controlar sentimientos es fundamental para la comprensión de uno mismo la segunda es manejar nuestras emociones manejar sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en conciencia de uno mismo las personas que tienen esta capacidad pueden recuperarse con mucha más rapidez de los trastornos de vida la tercera es la automotivación ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención para el dominio para la creatividad el postergar la gratificación y contener la impulsividad sirve de base para toda clase de logros y para ser más productivo y eficaz la cuarta es reconocer las emociones de los demás la empatía es la capacidad que se basa en la autoconciencia emocional es una habilidad fundamental la empatía te ayudará a saber qué es lo que otras personas quieren o necesitan esta te hará mejor en tu profesión de enseñanza ventas y administración la quinta y última es manejar las relaciones el manejar las relaciones es en gran medida manejar las emociones de los demás esta habilidad rodea la popularidad el liderazgo y la eficacia interpersonal pero porque a veces las personas que tienen un elevado coeficiente intelectual sufren mucho y las personas que tienen un coeficiente intelectual modesto son más felices la diferencia es la inteligencia emocional la cual incluye el autodominio la persistencia la capacidad de motivarse uno mismo nos dice que existen dos mentes una mente emocional y una mente racional una piensa y otra siente la mente racional es la forma de comprensión en la que somos conscientes más destacada en cuanto a la conciencia reflexiva capaz de analizar y meditar cuanto más intenso es el sentimiento más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional en pocas palabras cuando la emoción es alta la inteligencia disminuye estas dos mentes son semi independientes ya que los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el sentimiento pero cuando aparecen las pasiones la balanza se inclina ya que la mente emocional tiene a dominar y aplastar la racional pero para qué son las emociones una vez una niña de 14 años quiso hacerle una broma a su padre ella le dijo que estaría en una casa de unos amigos pero de repente el padre escuchó ruidos en su cuarto así que agarró su pistola calibre 357 y entró al dormitorio para investigar de repente la niña salió del armario gritando y con un salto así que el padre disparó al cuello y ella murió 14 horas más tarde él sólo lo que quería era proteger a su familia de todo peligro pero el miedo hizo que disparara antes de darse cuenta de que era su hija pero esto fue una reacción automática que ha quedado grabada en nuestro sistema nervioso durante hace mucho tiempo lo cual podría marcar la diferencia entre supervivencia y muerte en términos biológicos aquel circuito neurológico básico de la emoción y con el que nacemos es lo que funcionó mejor en las 50 mil últimas generaciones humanas recuerda que la vida es una comedia para aquellos que piensan y una tragedia para aquellos que sienten en esencia todas las emociones son impulsos para actuar cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta con la ira la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo el ritmo cardíaco se eleva y aumenta la adrenalina la cual hace que genere un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para una vigorosa acción con el miedo la sangre va a los músculos esqueléticos grandes como los de las piernas y así resulta más fácil huir el rostro queda pálido y los circuitos emocionales hace que arrojemos hormonas que ponen al cuerpo en alerta general haciendo que la atención esté solamente en la amenaza cercana con la felicidad el sistema nervioso inhibe los sentimientos negativos y favorece el aumento de la energía disponible lo cual esta sensación ofrece al organismo un descanso general además de entusiasmo para lograr cierta cantidad de objetivos en el amor los sentimientos de ternura y satisfacción sexual hacen que sea todo lo contrario a la emoción del miedo y la ira generando calma y satisfacción facilitando la cooperación en cuanto a la sorpresa hace que nuestras cejas se levanten logrando un mayor alcance visual y que llegue más luz a la retina esto ofrece más información sobre el acontecimiento inesperado para tomar un mejor plan de acción en la expresión del disgusto el labio superior se tuerce y la nariz se frunce darwin decía que es un intento de bloqueo de las fosas nasales para evitar olores nocivos también nos dice que las emociones influyen en la salud una persona que carece de control sobre sus emociones negativas podría ser víctima de la falta de concentración aprendizaje toma de decisiones y capacidad de memoria las emociones negativas suponen para nuestra salud física un riesgo tan grande como el hábito de fumar y el equilibrio emocional puede ayudar a proteger nuestra salud y bienestar de hecho existen enfermedades que se crean por la mente se llaman enfermedades psicosomáticas psico de mente y somático de cuerpo según cuenta un antiguo relato japonés un samurái desafiando una ocasión a un monje a que le explicara el concepto de cielo y de infierno pero el monje respondió no eres más que sólo un patán no puedo perder el tiempo con individuos como tú al estar herido el samurái en lo más profundo de su ser se dejó llevar por la ira y con una espada le dijo al monje podría matarte por tu impertinencia y el monje le contestó eso es el infierno desconcertado el samurái al percibir la verdad de que la furia lo dominaba se serenó dejó la espada y se inclinó ante el monje agradeciendo la lección en eso añadió el monje y eso es el cielo se ha descubierto que el sistema inmunológico al igual que el cuerpo puede aprender el sistema inmunológico es el cerebro del organismo por ejemplo si te sientes estresado tu cuerpo libera hormonas como el cortisol que hace que sea más dentro tu metabolismo y anula la resistencia inmunológica de una forma pasajera en cambio las emociones positivas son curativas por ejemplo la esperanza hace que la gente sea más capaz de resistir circunstancias penosas incluidas las dificultades médicas hoy en día se ha demostrado mucha controversia por personas por falta de inteligencia emocional que cometen errores fatales desde un suicidio por algo material hasta un asesinato por falta de comprensión de los demás si todas las personas tenemos un temperamento determinado y hay capacidad para dominarlo debemos hacerlo de inmediato antes de sufrir las consecuencias recuerda que aristóteles una vez dijo cualquiera puede ponerse furioso eso es fácil pero estar furioso con la persona correcta en la intensidad correcta en el momento correcto por el motivo correcto y de la forma correcta eso no es fácil si quieres seguir llevando tu vida al siguiente nivel y seguir recibiendo vídeos y resúmenes como este suscríbete dale like compártelo a quien le pueda ayudar y hasta una próxima oportunidad